Esta es la bellísima Nanki, ella es modelo fitness y motivadora. Dedicada al mundo del ejercicio desde el 2020. Para ese mismo año comenzó su crecimiento muscular. Asimismo su dedicación al gimnasio y sus rutinas las cuales comparte con sus miles de seguidores. Ella ha compartido su proceso y trabaja para distintas marcas, una de ellas es Alphalette. Donde podemos ver a esta hermosa mujer luciendo distintos trajes. Gracias al ejercicio ha conseguido una hermosa figura curvilínea. Ella tiene 248 publicaciones entre fotografías y videos de su rutina de ejercicio. Esta bellísima mujer es una gran motivación para miles de personas que quieren cambiar su vida al mundo del ejercicio. Y nos comparte estas frases motivadoras que pueden inspirarte. Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Más que producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. La cuestión no es quién va a permitírmelo, sino quién va a ser capaz de pararme. La acción es la verdadera medida de la inteligencia. La perfección es imposible, pero si aspiramos a ella podemos alcanzar la excelencia. Sé tan bueno que no puedan ignorarte. La fortuna ayuda a los audaces. Demasiada gente no vive sus sueños porque está ocupada viviendo sus miedos. Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Poca información tenemos de esta bellísima mujer. Pero si te gustan estos videitos no olvides de suscribirte a nuestro canal. Eli Vlogs y Curiosidades. Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.